Recording. Muchachos, que, bueno, ahora sí está grabando. Buenos días, los saludo nuevamente, muchachos, qué pena. Tengo con ustedes de llegarles a estas horas. Ah, recording, listo. Espero que hoy sí hayan puesto alarmas. Bueno, les pido excusas, muchachos. De pronto, últimamente, bueno, la clase, ¿qué fue? La antepasada fue un poquito cortica, la pasada no hubo. Y hoy, tal vez, muchachos, con mucha vergüenza con ustedes, tal vez los tenga que dejar un poquito antes. Sí. Y en un segundo aquí organizo el entorno. Ok. Estamos, ¿cuántos? Bueno, bueno, estamos pocos, aunque igual el tema de hoy es un poquito, un poquito. Tal vez repetimos un poquito de una cosa que ya vimos. Pero vamos a expandir el tema. Mientras, Auro aquí. Muchachos, qué pena con ustedes van. Yo, bueno, yo siento que les debo una explicación por tanta, ¿cómo les digo? Inconsistencia en los tiempos de la materia. Muchachos, no, lo que pasa es que... Arreglos de objetos es lo que sigue. Muchachos, lo que pasa es que yo no estoy en Colombia. Así que ustedes me imagino que ya se lo estaban imaginando cuando veían acá una hora que no correspondía. Y estoy intentando volver. Pues acá les cuento porque siento que les debo como una explicación por tanta cosa de que no haya habido clas y todo. Entonces, pues, en resumidas cuentas, acá donde yo estoy, esto se llenó de coronavirus. Y así no se puede ya. Entonces, cada tanto, me toca hacerme una prueba, pues, porque acá estamos en cuarentena. Y me da rabia, pero las hacen justo a la hora de esta clase. Y, pues, me siento mal, que mal que a veces me les vuele antes o como la clase pasada, pues, no haya habido. Entonces, ahorita me toca otra vez. Entonces, les pido disculpas si nos tenemos que retirar un poquito antes. Tipo 7, hora de ustedes, tipo 7, 7 y 10. Porque, pues, tengo cita. A ver si puedo volver a la patria, ¿no? Bueno, entonces, les pido excusas de una vez. Qué pena con ustedes, muchachos. De verdad que son cosas que a uno se le salen de las manos. Pero bueno, si Dios quiere, si todo sale bien, ya la otra semana estamos normal. Van a ver a su profesor con sueño de 6 de la mañana, todo normal. Vamos que así sea. Profe, ¿y en qué país estás? Estoy en Italia. Ah, bueno, ya entiendo el porqué. ¿Y qué parece? Que no me quisiera devolver. No, no, hay que volver. Sí, entonces, les pido excusas. Les pido excusas. Sí, si nos vemos, les doy un recuerdito de Italia. Ok, tal vez este semestre ya no sea. Bueno. Muchachos. Bueno, volviendo a la materia, ¿por qué no...? No los quiero... No quiero que perdamos mucho tiempo aquí. Bueno, entonces teníamos, muchachos, que el siguiente tema que necesitamos ver es arreglos de objetos. ¿A quién le gustaría volver a Colombia? Ay, muchachos. La verdad, la verdad. Tengo una tentación de no volver, pero bueno. Bueno, aparte que es fácil uno trabajar en... Bueno, en fin, muchachos, volviendo al tema. Arreglos de objetos. Entonces, aquí en Java, cierto, Java, ustedes saben, digamos que se generó cuando ya existía el paradigma de orientación a objetos. Paraigma de orientación a objetos, muchachos, yo creo que ustedes ya lo han visto, al menos en introducción al área. Recordemos que un objeto es una representación en código de una cosa que podría existir en el mundo real, ¿cierto? Puede ser concreta o puede ser abstracta, de una entidad en general. Y eso lo representamos mediante, básicamente, dos cosas. Las propiedades de esa entidad u objeto y los métodos de esa entidad u objeto. Entonces, las propiedades, recuerden, es como, dicho de un modo, como les digo, de un modo sencillo, las variables que están dentro de ese objeto. Y los métodos, también dicho de un modo un poquito tosco, serían como las funciones que están dentro del objeto. La idea, cuando uno hace un objeto, es que el objeto sea autosuficiente, entre comillas. Es decir, que las propiedades que están dentro de ese objeto se manipulen dentro de ese objeto. Que preferiblemente fuera el hilo principal de ejecución, eso no se esté moviendo. E igualmente, que los métodos que tiene ese objeto, que ya dijimos, son las funciones, manipulen lo que está contenido dentro de él. Bueno, ahora, pasando al tema de Java. ¿Cómo hacemos en Java esta situación de las clases? A ver, hagamos acá un archivo de código. Bueno. La próxima clase, ven que está por la tarde aquí, ya saben que fue que su profesor no quiso volver. En Colombia, volvieron las marchas. Nadie me dijo nada, o sea, que confío en ustedes que esté todo bien. Bueno, entonces, ¿cómo definimos las clases aquí en Java? Seguramente ustedes ya vieron que, digamos, por defecto, cuando empezábamos a hacer un programa que ya teníamos una clase, con el nombre del programa, y una función main que es un método de ese objeto, de ese objeto que es el programa. Entonces, nosotros podemos definir otras clases, igualmente, con objetos y cosas. Ejemplo. Ejemplo, ejemplo. Ejemplo, una clase que sea perro. A ese perro le puedo definir unas propiedades que va a tener ese perro y que lo va a distinguir de otros perros, por decirlo así. Podríamos decir, Ahora, ahora miramos algo. Esto es Java, esto es Java. Cosas que definen a un perro. Podríamos decir la raza. O no nos metamos con la raza. Ahí pone el nombre. El nombre del perro, ¿cierto? La edad. Tenemos que ser un entero, que sea un número de años que haya vivido ese perro. Hasta el momento. Podríamos decir el peso, no sé. Este tipo de cosas que diferenciarían a un perro en particular. Ahora, tenemos métodos que, pues, como ustedes de pronto recuerdan, de programación orientada a objetos de la parte teórica. Son como los comportamientos que podría tener ese objeto. Entonces, podríamos decir que este objeto perro pueda tener void. No devolvamos nada. Método que se llame ladrar. ¿Cómo representamos en un ladrillo? Pongámosle así. System.out. .ln ¿Qué será? Perro está ladrando. Está ladrando. O el que le pone woof o wow, lo que sea. Mmm. Pongámosle otra, otra más, que nos va a servir para, eh, un ejemplo que me estoy imaginando más adelante. Está caminando. Está caminando. Entonces, ahí tenemos un objeto que es de clase perro y que tiene esas características y esos comportamientos. O sea, propiedades, métodos, o sea, variables, funciones. Eh, bueno. Ahora. Estas clases, muchachos, tienen un nacimiento y una muerte. ¿Qué es lo que quiero decir? Ustedes recuerdan que cuando nosotros hacíamos un, eh, alguna cosa que tuviera un bloque de instrucciones, esa, esa cosa solamente existía dentro del bloque de instrucciones. Ejemplo. Yo tengo acá int x igual a cero. Y, sí, voy a hacer acá un ejemplo rápidamente para ilustrarles lo que quiero decir, el punto al que quiero llegar. Está ahí. No tiene ningún sentido, pues, pero. Eh, ven que esta cosa está dentro de este bloque de instrucciones. Entonces, existe allí. Bien. Yo esta definición la paso para acá. En este momento no nos está marcando error porque no he guardado el archivo, pero esto no tiene sentido. Porque esto existe solo acá, adentro. Realmente. Un, un, una cosa que definamos en Java solamente existe dentro del bloque de instrucciones en el que está encerrada. Eh, por eso les digo yo que aquí las, las cosas nacen y mueren. O mejor dicho, se crean y se destruyen, pues, para no sonar tan dramático. Eh, entonces. Borremos esto para tener más espacio acá. Con las clases ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Eh, más adelante les digo por qué. Es una cosa que se llama recolector de basura, pero más adelante les explico qué es lo que pasa cuando una, una variable o un objeto se crea y se destruye. Entonces, cuando yo creo una clase, se ejecuta un, un método que se llama constructor. Siempre se va a ejecutar. Si yo quisiera tener un perro aquí, definiría así, ¿cierto? Perro, ¿cómo le, perro uno? Bueno, yo defino las cosas así. Esto ya lo hemos visto en, en vectores, en ArrayList. Seguramente ustedes notaron que aquí, eh, miren que hay un paréntesis, paréntesis de una función. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que se ejecuta el constructor de esto. ¿Y qué es el constructor? Es el método que hace que eso se cree. Si yo lo ejecuto así, sin definirlo acá, él simplemente va a crear un, una instancia de este objeto. Eh, con los valores por defecto de esto y ya. Pero resulta que yo puedo manipular ese constructor. Y, y modificar su comportamiento. ¿Cómo lo hago? Voy a poner después de las variables. Simplemente escribo una función con el mismo nombre del objeto que estoy creando. Y acá voy a garantizar que lo que esté dentro de este bloque de instrucciones, eh, se ejecute cada vez que ocurra esto, que haya un new perro. Entonces, digamos que, yo quiero que los perros tengan un peso al nacer, por decir algo, no sé, eh, un, un, un kilo. Esto tiene perro igual a uno, cada vez que se ejecute esto, si yo después llego aquí y digo, tan, esto va a ser igual a, perro uno punto peso. Esto aquí en este momento va a ser uno, porque cuando se ejecutó esto, se ejecutó este constructor y esto no me va a añadir en cero, sino en uno, que se creó. Eh, ok, déjenme guardar esto, que no tengo paz y no lo guardo. Listo. Ok. Resulta, muchachos, eh, que yo a este constructor le puedo definir parámetros. Puedo decir lo siguiente. Creo que cuando se cree un perro, estoy en Java, Dios mío, string con mayúscula, se le asigne un nombre. Pero eso, que, que no se pueda crear un perro sin asignarle un nombre. Entonces, hago el constructor de esta manera, lo opero igual que hemos, que como hemos operado las funciones. Y entonces, bueno, tendría que, tendría que poner acá, dis.nombre, claro que no quería llegar a esto ya todavía. Este dis es, es cuando uno se está refiriendo a la misma clase. Pero no me gusta esta ambigüedad aquí. Ya llegaremos a este dis, muchachos, aunque pues realmente es, cuando vean un dis es que uno se está refiriendo a la misma clase. De este modo, al yo tener este método constructor con un parámetro, obligo a que la persona tenga que ponerle un nombre al perro aquí. ¿Qué nombre le ponemos a esto? Esa era Rambo. Listo, el perro se llama Rambo. Bueno. Bueno, yo puedo tener esos métodos constructores sobrecargados. Esa sobrecarga ya la vamos a ver un poquito más adelante en esta clase. Pero por ahora, digamos que yo puedo tener varios métodos constructores que me permitan crear un perro sin nombre o crear un perro con el nombre. O sea, yo podría tener eso también. Public perro tan, constructor así, vacío. O que no huele el peso. ¿Por qué no? Huele el peso, tatá. Y tendría la opción de crear un perro así con el nombre o crear un perro simplemente sin nombre. Tendría las dos opciones. Ya vamos a ver eso de las sobrecargas, muchachos, en un momento. Bueno. Inicialización de esos objetos. Como ustedes ya ven aquí dos veces. Así es como se crea una instancia de un objeto en Java. El tipo, que sería el nombre de la clase. El nombre de la instancia o variable, que es como yo la voy a llamar en el programa. Igual a new. Ese new lo que hace, eso es una palabra reservada que me dice que voy a ejecutar un constructor. El constructor. Con los argumentos o parámetros que yo le haya definido en la clase. Puede ser uno, mucho, ninguno. Ok. Esa es la inicialización más básica. Existen otros modos de inicializar clases. Ahora, vamos a hacer otro método. Yo puedo llegar y inicializar una clase de esta manera. Puedo decirle. A ver si por qué no me la... Ah, ok, ok, ok. Le puedo decir que estoy haciendo ya aquí, muchachos. Tengo que hacer esto o no. Eh... Esto, ¿por qué? Esto es clon del tipo objeto, no es visible. ¿Cómo que no? Ah... Ah... ¿Cómo que no? Bueno, yo voy a poder coger un objeto, clonarlo y meterlo en otro objeto. Aquí, honestamente, no entiendo por qué no me están... Otra cosa que les voy a quedar debiendo. No, no... No me voy a poner a mirar, pues, porque... Estamos un poquito corticos de tiempo. Pero es extraño, es extraño que eso no se pueda hacer. Bueno... También, también hay otra manera, muchachos, de uno inicializar clases, pero eso es como muy... Bueno, nadie la usa, además. Y es que todos estos objetos que hagamos así, clases, son heredados de un objeto que se llama clase en Java. Y uno puede hacer una maroma que, honestamente, se las voy a dejar de tarea porque es compleja y nadie la hace para inicializar clases. Pero, bueno, les dejo la inquietud. De todas maneras, esto es lo que vamos a estar haciendo el 99% del tiempo, inicializando clases así. Bueno, bueno, bueno. Ahora, con respecto a las clases, veamos otra cosa que también es muy útil y es el tema de la herencia. Herencia entre clases. Resulta, muchachos, que en Java no puede implementar herencias de varios tipos. Voy aquí a abrir Paint un momento. ¿Por qué? Los voy a aburrir con teoría un momento. Los voy a poner a abastezar. Herencia, muchachos. Si ustedes recuerdan en programación orientada a objetos, que supongo yo que la vieron el semestre pasado. Hay una cosa que... Ay, Dios mío. Que se llama herencia y es que yo puedo tener una clase que mantenga las propiedades de otra clase. Y además le añada propiedades nuevas. Ejemplo. Tengo esa clase perro. Tengo esa clase, ya vimos que tiene nombre, edad, no sé qué, peso, ladrar. O sea, tiene... Mirad, creo que... Yo puedo tener otra clase que sea derivada de esa clase perro y que yo le pueda agregar más cosas. Por ejemplo, tengo un perro... Será un perro Pudel. No sé cómo se escribe Pudel. Creo que es así o si no es así, no me acuerdo. Entonces ese perro tiene, además de lo normal que tiene un perro, unas características adicionales. Por ejemplo, un perro Pudel puede tener, no sé, una variedad. O sea, el Pudel hay mini y todo y el estándar y todo eso. No sé, no se me ocurre nada. Honestamente, muchachos, estoy bregando a hacer un ejemplo que no sea el de siempre, el de todos los libros, el de que siempre hacen vehículo, bicicleta, carro. O sea, al menos acá estamos trabajando con perros, no sé. Bueno. Varia de Pudel. Ok. ¿Qué más hacen los Pudel? Que no hagan nosotros perderse eso. Se perdió el Pudel. Déjemoslo así. Entonces, cuando yo esté haciendo código, voy a poder hacer, ¿cierto? New perro. A poder decir, eso sería, perro tan, perro punto ladrar, pues, como lo estamos haciendo. Y acá, cuando yo tengo un Pudel, entonces, Pudel o todo como sea. Ok. Voy a poder hacer esto. Porque viene de su madre, de su clase padre o madre, como le digan. Dependiendo del texto que ustedes lean, le van a decir madre o padre. Y además, voy a poder también hacer uso de las cosas nuevas que implementa esta clase de hija. Pudel punto perderse. Puedo hacer esto. Obviamente, esto solo funciona en esta dirección. Yo no puedo llegar y hacer perro punto perderse. Podría, pero, pues, en este caso no. Como están implementadas las cosas, no. Volviendo al código, muchachos. Aquí. ¿Cómo implemento yo esa herencia en código? Esto acá, voy a minimizarlo para que nos quede todo esto en el, Dios mío, ¿por qué? Para que nos quede todo en el mismo, la misma pantalla, esperen. Entonces, ¿cómo implemento yo esa herencia en Java ahora sí? Voy a decir. Class, Pudel, Extents. Y defino la clase normalmente. Teníamos entonces por allá. Sin variedad. Public, muchachos. Yo lo estoy poniendo así, digamos, sin explicarles porque así hemos estado manejando las funciones, pero ya vamos a llegar a ese punto de, como del acceso a cosas que tienen las clases por dentro. Perderse. NLN. Se perdió. Se perdió el y pongámosle dis.nombre. O le puedo poner nombre solamente. Igual ese nombre existe en aquí en esta clase Pud. O pongámosle dis.nombre. Otra cosa más adelante que le voy a explicar. Bueno, ahí estaríamos implementando, como les digo, una clase que hereda de perro. Entonces, yo llego acá. Entonces, yo llego acá. Pudel. Perro 3. Y. Perderse. Ahora, muchachos. Este Pudel tiene constructor aparte. Tiene constructor aparte. Entonces, si yo quiero que, si yo quiero que ese constructor me reciba el nombre, entonces. nombre igual a nombre perro. Y aquí entonces ya le pondría el nombre que ponemos. Rambuitanos. Rambuitanos. Eh. Tanos. Los nombres bien. Se llama herencia simple. ¿Qué es herencia simple? Simplemente, yo tengo un. Una clase madre. O padre. Dependiendo. La clase madre abajo del patriarcado. Y una clase hija. Eso es la herencia simple. Área de bebé. Ahora, tengo otros tipos de herencia. Tengo una herencia que se llama herencia multinivel. Y tengo otra herencia que se llama, eh, se llama, se llama herencia jerárquica. Existe otro tipo de herencia que la implementan otros lenguajes, pero que ya no lo hace, que se llama herencia múltiple. Ya llegaremos a eso en un momento. Entonces, vamos a hacer aquí. Simple. Simplemente lo que tenemos aquí. Digamos, que tenemos. La clase madre. Que le hereda a clase hija. Así. Lo más sencillo que existe. Lo que acabamos de hacer. Ahora, yo tengo también la herencia múltiple. La herencia multinivel, perdón, muchachos. La herencia múltiple es la que no se puede hacer. ¿Qué es su herencia multinivel? Simplemente es como ampliar el mismo concepto. De que yo puedo tener una clase madre. Una clase hija y una clase hija y una clase que es hija de la clase hija. No le quiero poner clase nieta porque eso no existe, pero digamos que clase hija de la hija. No sé. No, clase nieta. ¿Qué importa? ¿Ustedes me entienden el concepto? Entonces, yo creo que, entonces, clase nieta. Yo puedo tener esto. Yo puedo llegar y decir, bueno, tengo mi perro, tengo el Poodle. Poodle, quiero que de Poodle hereden aún otras clases más. Que digamos, tengo el Poodle estándar, tengo el Poodle mini, tengo el Poodle toy, tengo el Poodle mini toy. Entonces, esos otros tipos de perros, esas otras clases pueden heredar de Poodle. Poodle aún puede heredar a otras clases. Eso es lo que se conoce como herencia multinivel. Bueno, herencia jerárquica es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de la herencia jerárquica? Yo puedo tener varios hijos, digámoslo así. Herencia jerárquica. Yo tengo. Gracias, madre. Y puedo tener varias, varias hijas. Puedo tener varias hijas. Hija uno. Hija dos. Simplemente para continuar con el ejemplo que hemos estado trabajando hoy, muchachos. Sería como que yo tengo perro que es la clase madre. Yo puedo tener Poodle. Puedo hacer otra herencia a otro objeto que sea... Que es Rottweiler. Tengo otra que sea Schnauzer. Tengo otra que sea Golden Retriever. Puedo decir. Puedo tener varias de estas cosas. Mejor dicho, puedo tener... Puedo tener otra cosa de estas. Esto me la va a jugar. Ya sé cómo me la juega. Entonces, primero... As Schnauzer extends perro. Puedo tener eso. También. Perfectamente. Esa es como la herencia jerárquica. Ahora, la herencia múltiple, muchachos. Es la que les digo que no existe en Java. Voy aquí a... Hacerla por acá abajo. Igual ahorita copiamos todo esto al Teams. Se puede hacer en otros lenguajes. En Java no. En C-Shark tampoco. La herencia múltiple. ¿Qué es la herencia múltiple? Tener... Varios... Orígenes, digamos. Varios... Tener una sola clase que implemente... Lo de dos clases. Algo así. Eso no es posible en Java. Eso no es posible. Y les digo de una vez por qué no es posible. Porque... ¿Qué pasa, muchachos? Si, por ejemplo, yo tuviera... Un método... Aquí en la clase madre 1. Y un método en la clase madre 2. Que tuvieran el mismo nombre. Si yo lo voy a llamar acá en la clase hija... ¿A cuál voy a llamar? ¿Al de acá o al de acá? Y puede que estén implementados distinto. ¿Sí? Entonces, tengo diversos... Tal vez, diversos métodos o variables... Que tienen el mismo nombre. Como de... De accederse de la hija. ¿Cuál ejecuto? No se sabe. Entonces... Eso no se puede hacer. Si yo quisiera hacer eso... Aunque, pues... Realmente... Yo no le encuentro el... El caso práctico así al vuelo. Si yo quisiera hacer eso... Tendría que implementar una cosa que se llama una interfaz. Que es como un... Un elemento que iría en la mitad. Y que diferenciaría... Lo que está aquí de lo que está aquí. Y eso sería lo que... Pasaría a esta herencia. Pero... En el momento no se me ocurre... Un caso en el que... Deba hacerse eso. ¿Qué más les digo yo... Con respecto a las clases? Bueno... Hay otro concepto... Muchachos... En cuanto a clases... Que se llama... Agregación. ¿Qué es el concepto de agregación? Agregación es que yo tengo una clase dentro de otra. No es una herencia. Ojo. Que son dos clases independientes. Sino que yo tengo una clase dentro de otra. Agregación. Tener una clase dentro de otra. ¿Cómo así? Ejemplo. Tengo la clase... Sigamos trabajando con esos perros. Tengo una clase... Bueno... Mejor dicho... Tengo una clase perro... Que es la que acabamos de hacer... Y tengo una clase persona. Una clase que es persona. Persona tiene un nombre... Dirección... Teléfono... Etcétera, etcétera. Todo lo que tiene una persona. Resulta que yo... Resulta que yo... Dentro de la clase perro... Tune... Puedo definir... Un atributo... O... Variable... Como lo queramos llamar... Maldito... Esperen... Que sea el dueño... Y ese dueño sería el tipo persona. Por ejemplo... Tendríamos una clase dentro de otra. Usos para ese caso. Veremos si llegamos allá... Pero... Cuando yo estoy trabajando con bases de datos... Cuando tengo claves primarias y foráneas... Hago referencia a las otras tablas así. Pero no me voy a extender hasta allá. O capaz que ustedes ya están viendo eso... En la otra materia en que están viendo... Ya va por otra parte. Entonces es una relación de agregación. Puedo tener ahí... Otra clase... Dentro de la misma clase. En este caso el dueño. O si el perro es callejero... No sé, irá un nula ahí. Qué pesar. Qué tristeza. Pero ustedes me entienden la idea. Esa es la agregación. Miremosla acá en código Java. ¿Cómo haríamos eso? Hay una clase persona. Con unos atributos. Nombre. Dirección. Que la dirección en sí incluso podría ser otra clase. Tengo la sin... Acentos. Teléfono. Por decir... Y yo aquí le podría poner... En los atributos al perro. El dueño. Entonces... Sería de tipo persona. Dueño. O nos deshacemos esta deña. Puede ser así. O dueno. Propietario. Vamos. Como les digo... No es aconsejable... Tener acentos en el código fuente. Porque de pronto les pasa que... Van a abrir su código fuente en un computador comprado en otro país. Con otra codificación. Y se les... Se les puede... Se les puede dañar el código. Entonces tratemos de usar solamente las 26 letras del latín básico. Es propietario. Y ahí tendríamos una relación de agregación. Chao, Elisa. Chao. Una relación de agregación de clases. Ah, gracias, Elisa. Sí. Listo. Ese propietario, muchachos, entonces, yo podría... Mirarlo desde los otros... Desde las clases hijas. Las clases hijas, por cierto, muchachos, también se... Se conocen como subclases. También las podrían llegar a encontrar así en... En sus fuentes de consulta. Entonces yo podría llegar acá. Hagámosle un... Un método... ¿Cómo se dice? Un método constructor. A este... Perroschnautzer. Donde... Le meta el nombre. Y el nombre perro, propietario perro. Nombre perro y... Perro. Perro. Entonces... Hombre igual a nombre perro. Propietario igual a propietario perro. Y aquí estoy recibiendo como argumento el... ¿Cómo se dice? Pues la persona, el objeto en sí, la clase. Listo. Profe. ¿Cómo hago yo para... Para enviarle ese objeto a ese método constructor mediante los parámetros? De varias maneras, la ideal... La buena práctica es definir una persona. Digamos... John... Krilin. Qué guay. Para new persona. Krilin. 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 Le defino todo lo que le tenga que definir. ¿Cómo se llama? El... Krilin. Krilin. Defino todo lo que se tenga que definir y ahí sí, ya la puede enviar a R4. La puede enviar como parámetro a la función constructora o a cualquier función que tenga yo dentro de ese objeto. Schnauzer R4 va a ser igual a new Schnauzer. El nombre del perro, pongámosle una cosa bien intimidante, bien horrible, pongámosle, me desmonetiza el video, pongámosle Freezer, el dueño, se lo mandó así, ya sabemos que es un objeto persona. Hay otra manera que de pronto no es aconsejable, porque es una práctica que confunde y es yo hacer esto. No se las recomiendo, mejor dicho. Hombre, una cosa de mía de John Wick, se llama ese perro. Enviarle esto. Una nueva persona, una persona ahí recién creada. ¿Por qué no les aconsejo eso? Porque esa persona, como no está definida dentro de este bloque de instrucciones, lo que les decía yo ahora, que los objetos nacen y mueren. Por fuera de esta declaración, esa persona ya no existe. Entonces, es como si le estuviera mandando algo desechable ahí para cumplir con los requisitos de número de parámetros. Pero no debería ser, si se puede, y tiene su uso, pero digamos que lo siguiente no debería hacerse. No se puede. Lo siguiente concepto que necesitamos ver en cuanto a objetos para poder empezar a trabajarlos bien en Java, muchachos. La sobrecarga de funciones. Voy a colocarles aquí como unas pistas para cuando ustedes miren este código fuente después en la paz de sus hogares. Herencia. Sería herencia jerárquica. Agregación en class perro. Es otro tema. Esto me lo va a jugar y no me va a dejar meter el enter aquí. Así. Lo siguiente, muchachos, es la sobrecarga de funciones. Métodos, como lo quieran llamar. ¿Qué ocurre? Resulta, muchachos, que las funciones, ustedes saben que se componen de una cosa que se llama la firma de la función y el contenido de la función. La firma que contiene, contiene, muchachos, básicamente el tipo de retorno de la función, el nombre de la función y los parámetros que recibe la función. Contiene esas tres cosas, básicamente. De esas tres cosas, muchachos, yo puedo tener varias funciones con el mismo nombre, pero con distintos parámetros. Distintos, tanto en cuanto a tipo como en cuanto a número. Por ejemplo. ¿Qué se me ocurre? A ver. Sumar. Honestamente, no. No se me ocurre más nada. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ya, ¿por qué me fallo esto? Si esto está bueno. Las personas sin nombre, sin dirección, entonces el teléfono se puede ir a frír espárragos. A ver, a ver si con esto nos deshacemos de esto. ¿Por qué esto no me? ¿Por qué diablos? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Por qué no he puesto aquí? Esto me está diciendo que hace falta unos corchetes en alguna parte. Aquí está todo bien. Es que no les quiero subir después este código con problemas. ¿Por qué me está diciendo esto? Bueno, luego lo miro. Entonces, yo puedo tener una función sumar. Me recibe dos enteros. retorno. Aquí más aquí. Eso que me están hablando del trabajo. Bueno. Puedo tener otra función sumar. que en vez de tener estos parámetros. Me pongo un parámetro extra. puedo tener eso así sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente. que en vez de tener estos parámetros que hayan aquí y del tipo. voy a ejecutar o la una o la otra. O esta o esta. bueno. Entonces, hagamos un ejemplo más con tipo. Por ejemplo, public int sumar. digamos que haya otra que sea. Recibo un string. Número. O texto 1. texto 2. Y eso es lo que me retorna. O sea. Text 1 más texto 2. Esto. Como ustedes saben, lo que hace es concatenar. Entonces, ya no estaría devolviendo esto, sino un string. Y también se puede llamar sumar. No hay ningún problema. Pues porque, como les digo, se puede variar. Tanto en cuanto a a tipo como a a número. Número de parámetros. Bueno. En cuanto a la sobrecarga de funciones, ¿qué más hay para decir? Ah, bueno. Yo no puedo. Sería una locura. Digamos, efectuar esas variaciones que les estoy mostrando en la sobrecarga de funciones con el tipo de retorno. Eso sí no lo puedo hacer. Por decir algo que se me ocurra. Hacer una función de esto sumar que me reciba igualmente dos enteros, pero que no devuelva un entero, sino un string. Eso no lo puedo hacer. No es lógicamente posible. Habría ahí una confusión de a cuál de las dos funciones entrar. Entonces, en cuanto a tipo de retorno, no es posible. bueno, otra cosa, otra cosa importante. Muchachos, seguro ustedes están pensando. Les leo la mente desde aquí, desde 9000 kilómetros de distancia, les leo la mente. Profe, main se puede sobrecargar. No, es una función, está dentro de una clase, sí se puede sobrecargar main. Main se puede sobrecargar. Yo puedo tener, por ejemplo, un main sin argumentos. No habría problema, no habría problema en tenerlo. O puedo tener un main que tenga un un solo argumento. O podría ser. Acá me vi que me estaba equivocando. Eso sí. Dios mío. Es main que puede sobrecargar. Bueno, siguiente cosa que les debería yo hablar antes de meternos bien en el tema de vectores de objetos, arreglos de objetos, digo. Bueno, los métodos se pueden sobreescribir. Es importante tener en cuenta. ¿Qué quiere decir eso sobreescribir métodos, muchachos? Yo puedo tener, por ejemplo, en esta clase perro tengo un método que se llama ladrar en la clase perro. Yo podría en la clase puder tener un método con el mismo, con la misma firma. Lo puedo tener. Y este punto print line no perro está ladrando sino puder le está ladrando. Es posible hacerlo. ¿Verdad donde coloco el punto y coma su profesor? Es posible hacerlo. De hecho, muchachos, aquí pues adelantándome un poquito, también les digo esto es lo que permite que yo tenga por ejemplo, cuando estemos en la parte gráfica. Tengo un jbutton, bueno, jbutton. Entonces, estoy sacando instancias de ahí, pam, pam, pam. Pero cada botón de esos tiene un evento click distinto. Esto es lo que lo permite, el uno poder sobreescribir esos métodos. Entonces, si yo estoy aquí, le digo perro1.ladrar, entonces me va a salir perro está ladrando. Y si le digo perro3.ladrar, va a salir Poodle está ladrando. Eso es posible hacerlo. Listo. Muchachos, preguntas hasta ahí, dudas, inquietudes. Muy bien. Déjenme ponerles esto en el Teams. Mientras, mientras ustedes van pensando qué duda pueden tener. Bueno, esta lectura se las recomiendo, esta es la que está en el TA virtual. Les dejo esto, una reacción más. y el código fuente. Se los voy a dejar ahí. Muchachos, aquí es donde les digo que me toca escaparme. Me da mucha pena con ustedes, muchachos, que estas últimas clases yo sé que como les digo, hay cierta irregularidad, pero ya la otra semana, si Dios quiere, volvemos a la normalidad. Objetos. Objetos. ahí les queda también para que lo revisen. Este fin de semana, bueno, este fin de semana realmente no, pero el lunes les voy a actualizar todas las notas, que ya recuerden que tenemos hasta el domingo para realizar los dos exámenes. Primero y el segundo, donde están, están en el TEA virtual. En este momentico que tenemos de más, les muestro nuevamente dónde están, porque todavía falta gente, todavía falta gente. Vean, sentencias de control, ciclos. Este es el primero. vectores y matrices, que dice vectores y matrices, aunque el examen sea solo de vectores, ya vendrá el de matrices, está ahí, evaluación dos. He mirado por encima, les está yendo muy bien, eso me tiene muy contento. Vamos a seguir con esta metodología en las otras evaluaciones de preguntas tipo saber pro, pero las vamos a orientar un poquito más a ver código allí en la pregunta. ¿Qué más tengo yo para decirles hoy, muchachos? No, pues me da vergüenza y les pido nuevamente disculpas de terminar la clase antes de tiempo. Hicimos apenas una hora, pero el tiempo yo luego se lo repongo y también recuerden que en WhatsApp a cualquier hora me pueden escribir. bueno, muchachos, dudas, inquietudes antes de culminar por hoy. Les reitero. Hola, hola. Cuando yo hice el segundo intento del quiz pues a mí se me cerró la PC más que nada porque tenía un problema ahí de pantalla azul porque ya tengo la memoria muy llena entonces en el segundo intento se me cerró. Pues en el primer intento lo gané pero no sé si sería posible pronto volver a activarme en el segundo intento porque en el primer intento me quedo en 3.5 sí, claro. Si ustedes tienen un intento digamos fallido porque se les apagó el PC se fue la luz se fue el internet yo les quito ese intento y entonces podrías volver a presentar el segundo intento yo lo hago de hecho cuando yo veo un intento eso se nota ahí mismo en el sistema porque dice intento se demoró 30 minutos un segundo entonces uno sabe qué fue lo que pasó ahí si yo te elimino el intento y y podrías bueno no lo hago aquí porque estoy compartiendo pantalla y se ve la nota de todos pero de una yo lo hago y te aviso vos me estás escribiendo por Whatsapp sí o qué sí yo lo estoy escribiendo listo dale ya muchas gracias no hay problema en tres minutos te lo organizo muchachos ¿alguien más ha tenido problemas? bueno muchachos listo entonces cualquier cosa les han me encuentran por Whatsapp y y ya y una estudien en la otra semana les aviso cuándo sería el tercer examen esperemos ya que la otra semana esté todo todo normalizado muchas gracias muchachos por su tiempo y y nos vemos el el miércoles para que tengan ahí el gallo listo muchachos muchachos pasen bien hasta luego chao hasta luego chao profe hasta luego profe hasta luego gracias gracias chao y chet 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 Gracias.